No me despide, que has jugado, no es mi amor No me despide, para que vives atrás Mi corazón triste, cansado, ya no te perdió más Cuando me juro, a qué haces pasar Pero todo eso es mentira, no tengo no, hombre Sin el poder, y lo piensas sin piedad Porque es nada que enseñarte que haga algo No me despide, que has jugado, no me despide, que has jugado Seguir de estar, no sé cuántos padres, no te diste ahora porque actúas como una niña. Sabes, mire, que has durado contigo. Es tarde ya, para que vienes atrás, mi corazón triste y cansado ya no te perdonarás. Como en mi agua, ¿qué haces pasar? Pero no verás el día, yo tengo un ojo bien. Y si me acordé, no pienso ni siquiera, no tienes nada que diseñar, que caballero en tu piel. No me cansas de ver lo que tienes, la que no pierdes. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!